Dance in a D-Gipto, in a D-Gipto Party in D-Gipto, in a D-Gipto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron Party in D-Gipto, in a D-Gipto Party in D-Gipto, in a D-Gipto Dance in a D-Gipto, in a D-Gipto Party in D-Gipto, in a D-Gipto En el Gipto hay party, todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari, está perfecto ese party Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponganla de tegui de gari Ese culo de tequilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa es el remate Nos fuimos lowkey, callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Party in D-Gipto, in a D-Gipto 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 Party in D-Gipto, in a D-Gipto, in a D-Gipto Party in 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 D-Gipto, in a D-Gipto